Tarde infantil el pasado viernes en el centro de formación para asistir a la presentación de este libro, Así nació Sanse, la historia de los orígenes de la ciudad explicada en cómic para los más pequeños. Con texto de Emilio Saavedra, autor de la novela Las raíces de la encina, entre otros, el libro cuenta la historia imaginaria de Lopillo, que en este libro infantil aparece como un niño del siglo XV que decide viajar con un cortejo de soldados y vivir aventuras que le enfrentarán a personajes de la historia real de San Sebastián de los Reyes y que le conducirán a fundar esta ciudad. Los que hemos participado en este proyecto, bueno, al menos esperamos haber contribuido a difundir algo en nuestros orígenes, y hablo como sansebastianense, porque después de 30 años soy sansebastianense, y que los niños de ahora, bueno, pues con la lectura de este cuentos sientan curiosidad en seguir más allá. El ilustrador Fernando Corella, que cada verano en Sanse pone imagen a la revista Peque encierro, ha dado vida a todos los personajes de esta historia, medio real, medio imaginaria, con la que ambos autores quieren acercar a los niños y niñas de Sanse de forma amena y sencilla, cómo fue el origen de la ciudad en la que habitan. Puede que quizá hubiera sido la fundación de San Sebastián, o el nacimiento de San Sebastián, que hubiera sido la primer rebelión de las castas más desfavorecidas de entonces. Una fundación casi impensable en aquella época, donde a pesar del férreo control que ejercían los reyes católicos, pues el poder de la iglesia y de la nobleza pues era muy grande todavía. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y el cronista oficial de la ciudad, Santiago Izquierdo, no quisieron perderse la presentación de este libro editado por Naperma, una firma local que debuta con esta publicación en el mundo literario infantil. Yo lo que sí me gustaría haceros comprender es que somos una población bastante joven, aunque tengamos 523 años. Si vosotros echáis la mirada a todos los pueblos que están a nuestro alrededor, si exceptuamos Tres Cantos, pues son pueblos mucho más ancianos que nosotros. Entonces, en esos 523 años que tenemos, realmente sí nos ha dado de sí para tener una historia muy importante. El acto se convirtió en una gran fiesta infantil y sirvió de preámbulo de la conmemoración del 523 aniversario de la Fundación de San Sebastián de los Reyes, acto que se celebra el próximo 2 de mayo con la tradicional fiesta de la caldereta. Gracias. Gracias. Gracias.